Bienvenidos a esta nueva emisión de Reporteros del Documental en France 24. En la región noroccidental china de Xinjiang, se cree que más de un millón de uigures se encuentran recluidos en campos de entrenamiento. Las autoridades lo llaman reeducación a través de campos de trabajo, pero las víctimas dicen que la realidad es un adoctrinamiento forzado. Los grupos de derechos humanos lo llaman la mayor encarcelación en masa del siglo XXI. Y según expertos de la ONU, más de un millón de ciudadanos uigures, miembros de la minoría musulmana de habla turca, se encuentran en estos campos que en realidad son enormes prisiones según informes. Los detenidos son torturados y adoctrinados por el Partido Comunista. Veamos el siguiente reportaje. Es un sentimiento que había olvidado. Una sensación que pensó nunca más volver a tener. Gulbaad Yerilova redescubre la libertad a las orillas del bósforo desde hace seis meses. Actualmente me siento libre, me siento bien. Me siento libre de respirar, de sentir los rayos del sol sobre mi piel. Gulbaad Yerilova es de la etnia uigur. Vivió encerrada en un campamento en el oeste de China durante un año, tres meses y diez días. Su calvario empezó en mayo de 2017, cuando la policía la arrestó en su habitación de hotel. Estaba exhausta. Me llevaron a una habitación que tenía unas puertas metálicas pesadas. Hacían mucho ruido cuando se abrían. La habitación era de unos 20 metros cuadrados. No tenía ventana. En el interior había alrededor de 40 mujeres. La mitad de ellas estaban de pie. Las otras estaban tumbadas en el suelo, unas contra otras. Todas teníamos cadenas pesadas en los pies. Gulbaad describe las insoportables condiciones de vida en las celdas. Falta de higiene, de agua y de comida. También fue sometida a sesiones de lavado de cerebro. Debía jurar lealtad al Partido Comunista Chino. Una vez por semana nos mostraban un video sobre Xi Jinping. Luego nos pedían escribir nuestra autocrítica. Querían asegurarse de que nuestras ideas cambiaban y mejoraban. Todos los lunes debíamos ponernos de pie y cantar el himno chino a las 9 y 55 de la mañana. El resto de la semana debíamos cantar cinco canciones diarias. Cantábamos ese tipo de canciones. Cantábamos ese tipo de canciones. Si no cantábamos, no nos daban comida y nos castigaban. En el occidente de China habría un centenar de campamentos como el que describe Gulbaad. Enormes complejos donde, según varias ONG, habría más de un millón de uigures encerrados. Los uigures son una etnia musulmana presente en la provincia de Xinjiang, al noroeste de China. Su idioma es de origen turco. Las autoridades chinas transformaron esta gran región, tres veces más grande que Francia, en un gigantesco estado policial. Beijing quiere meter a esta comunidad en cintura, ya que estos últimos años en Xinjiang ha habido levantamientos, reprimidos violentamente. Los uigures denuncian ser víctimas de discriminaciones. Con el pretexto de luchar contra el extremismo religioso y en respuesta a varios atentados perpetrados por uigures, las autoridades chinas ahora pretenden someterlos a una reeducación. Actualmente se estima que habría un 10% de uigures detenidos. Hombres y mujeres de todas las clases sociales, la ola de represión no perdona a nadie. Incluso la estrella, Ablajana Wood, que defendía la cultura y la identidad uigur en sus canciones, es una de las víctimas del mayor internamiento masivo del siglo XXI. A más de 9.000 kilómetros de Xinjiang se encuentra la prestigiosa Universidad de Columbia Británica, en Vancouver. Aquí fue donde Zhang Wang, estudiante chino de 29 años, demostró la existencia de los campos de detención. Fue uno de los primeros en hacerlo. Veía circular mucha información según la cual se habían construido campamentos de educación en Xinjiang. Al principio estaba bastante escéptico porque nunca había leído algo así, entonces decidí comprobarlo por mí mismo. Desde su habitación comenzó a recopilar documentos oficiales chinos disponibles en Internet. Licitaciones gubernamentales, permisos de construcción, pedidos de equipos. Gracias a las direcciones que aparecían en los documentos, localizó los campamentos en imágenes satelitales. Y consiguió elaborar un mapa preciso que publicó en su blog. La mayoría de los campamentos que encontré están en el sur de Xinjiang, hacia Khazgar, Yarkand, Hotang. No es un mapa exhaustivo porque solo disponía de las imágenes satelitales de las ciudades grandes. Según Sean, habría alrededor de una centena de campamentos en Xinjiang, que pueden ser identificados y diferenciados de las cárceles fácilmente, ya que no están construidos de la misma manera. Basándome en esta foto, puedo decir que es casi que seguro un campamento de detención. Como se puede ver, hay torres de vigilancia aquí, aquí y aquí. Y este muro tiene entre 3 y 5 metros de altura, basándonos en la sombra. Es muy típico. Encuentro este tipo de elementos en muchos otros campamentos. Campamentos de máxima seguridad que se hacen más grandes en un tiempo récord. En 2016, en este terreno baldío había solo algunas casas. Dos años después, se había transformado en un gigantesco campamento. 166 mil metros cuadrados de edificios. De acuerdo a un documento que Sean pudo consultar, este campamento actualmente podría albergar a más de 8 mil personas. Obviamente, creo que este campamento ha sido ampliado por una razón. Hay que retener cada vez más gente allí. Así que necesitan construir nuevos campamentos para acomodar a más detenidos. Fuimos a la provincia de Xinjiang en varias ocasiones con la esperanza de poder acercarnos a uno de estos campamentos. Pero los periodistas extranjeros no son bienvenidos allí. Tan pronto como llegamos, fuimos seguidos por varios vehículos, como este automóvil blanco o este otro. También fuimos vigilados ostensiblemente por hombres vestidos de civil. Se nos impidió grabar en las calles. A lo largo de nuestras tres estancias en la provincia, fuimos detenidos siete veces en total, como en esta carretera cerca de un campamento. Un control policial nos impidió ir más lejos. Luego nos llevaron a esta estación de policía, donde los agentes verificaron nuestra identidad y nos interrogaron. Grabamos discretamente. No te preocupes. ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¿Qué es lo que hiciste? ¡Nas las dos! ¡Tire! 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 ¿Vinimos a grabar el campamento de Davansheng? En esta imagen satelital se ve el campamento de Davansheng. No pudimos acercarnos. Estos policías nos obligaron a dar media vuelta. Para los 11 millones de uigures que viven en Xinjiang, la provincia se ha convertido en una cárcel asilo abierto. A lo largo del territorio hay estaciones de policía y puestos de control. Los uigures son registrados constantemente. El contenido de sus teléfonos es controlado regularmente. La provincia de Xinjiang está a la vanguardia del sistema de reconocimiento facial desplegado en todo el país. Cientos de miles de cámaras vigilan cada calle, cada mezquita. Incluso pueden ser encontradas dentro de los taxis y a la entrada de los baños públicos. Para los uigures, vivir bajo vigilancia ya no es su única carga. Ahora corren el riesgo de ser enviados a los campamentos en cualquier momento. Y no son los únicos que sufren esta amenaza. Todas las minorías presentes en Xinjiang, kazajos, tatar, kirguís, sufren la misma represión. En algunas ciudades, barrios enteros han sido vaciados de sus habitantes. Las puertas de las casas y de las tiendas han sido selladas. Todas las familias que viven aquí fueron arrestadas, como en esta calle de Urumqi, la capital de Xinjiang. Un vecino intervino, pero se negó a ser grabado. Tavansheng es el campamento al que tratamos de acercarnos. 10.000 personas estarían detenidas allí. Este hombre no nos dijo nada más al respecto. Nos hizo señas para que nos fuéramos. A lo largo de una de nuestras estancias en Xinjiang, usando coordenadas que nos dio Xinjiang, logramos acercarnos excepcionalmente al campo que se muestra en esta foto satelital. Estas imágenes son poco frecuentes. Fueron grabadas en Jotan, en el sur de la provincia. La ciudad tiene al menos ocho campamentos. Este parece ser nuevo. Frente a las rejas, delante del lugar, estos niños acompañados de sus abuelos, cuyo padre está encerrado allí. ¿Esto es lo que está pasando? Algunos metros más adelante, este hombre dice que uno de sus familiares está encarcelado. No se nos autorizó la visita del interior del campamento. Pero al oeste de Xinjiang, un periodista chino pudo filmar estas imágenes con una cámara oculta. Fue el pasado mes de agosto. El edificio estaba todavía en construcción. Desde entonces, más de mil personas han sido encerradas allí. Adentro hay dormitorios que parecen celdas de prisión. En cada piso, tres aulas, como esta, y consignas en el muro. Sigan las directrices del presidente Xi Jinping sobre el socialismo con características chinas para una nueva era. Al otro lado de la frontera china, en Kazajstán, nos encontramos con una mujer, testigo clave de lo que realmente está sucediendo dentro de estos campamentos. Zairaúl Sautibay es china de etnia kazajo. En noviembre de 2017 fue llevada a la fuerza a un campamento y obligada a enseñarles mandarina a los detenidos. Liberada cuatro meses después sin saber por qué, ahora vive en el exilio. Es la primera vez que habla frente a una cámara. Debía hacer trabajar a los detenidos todos los días. Debía hacerles decir cientos de veces, miles de veces, soy chino, estoy orgulloso de China. Debían pronunciar estas frases en voz alta y fuerte y hacerlo de pie. Y yo tenía que guiarlos miles de veces. Tenían que expresar su amor por Xi Jinping y el Partido Comunista. Cuando iba a clase, había dos policías armados que me seguían. Cuando estaba enseñando, se quedaban detrás de mí. Todo lo que enseñaba era grabado y los oficiales de policía se quedaban en la puerta. Dentro del campamento, 2.500 prisioneros de etnia kazaja o uigur. En varias ocasiones, Zairagul fue testigo de la violencia ejercida. A veces, cuando daba clases, los policías armados irrumpían en el aula. Eran dos o tres y sacaban detenidos a la fuerza. A esas personas, nunca más las volví a ver. A veces, también por la noche, cuando cenábamos, escuchábamos gente pedir ayuda. Esas voces son las voces más miserables que he oído en mi vida. Nos decíamos que los estaban torturando. Se supone que los detenidos deben ser rehabilitados. Pero, de hecho, son torturados y maltratados. Zairagul cuenta otros abusos. Los prisioneros también debían recibir inyecciones. No se trataba de inyecciones para curarlos, precisamente. Esas inyecciones eran como una tortura, hechas para controlar sus mentes. La gente dentro del campamento ya no tenía fuerzas para rebelarse. Inyecciones para volver dóciles a los detenidos. En Estambul, Gulbaar Jirilova nos cuenta que también las recibió en el campamento donde pasó más de un año. Nos pinchaban de vez en cuando. Teníamos que sacarle el brazo por una pequeña apertura en la puerta una vez a la semana. Nos dimos cuenta de que, debido a estas inyecciones, ya no nos llegaba el periodo. Me dejó de llegar la regla un mes después de que comenzara mi detención. Y luego no pensábamos en nada. No pensábamos en nuestros seres queridos ni en nuestras familias. No sabía dónde había nacido. Sentía que siempre había vivido allí. Ya no sentíamos ni el frío ni el hambre. Es como si fuéramos pedazos de carne puestos allí. Durante largos meses, Beijing negó la existencia de estos campamentos. Luego terminó reconociéndolos y dándoles un marco legal. En este reportaje transmitido por la Televisión Estatal, vemos a hombres y mujeres aprendiendo mandarín. También reciben formación profesional, como costura o carpintería. Alojados en edificios limpios y dormitorios cómodos, todos parecen felices de estar allí. Antes era pobre espiritualmente, pero ahora eso quedó atrás. Voy a poder enriquecerme. Prefiero no imaginarme dónde estaría si no estuviera estudiando aquí. Tal vez habría seguido a los extremistas religiosos y me habría vuelto una criminal. El gobierno y el partido me encontraron a tiempo y me salvaron. Le mostramos este video a Gulbahar Yelilova. Los campamentos en los que me quedé no eran para nada como ese. Nunca salíamos de nuestra habitación de 20 metros cuadrados. Aquí muestran a 10, 20 personas y dicen, miren qué bien que les va. Pero la gente de todos los otros campamentos está llorando. Acabo de salir del campamento y puedo decir que no es así en absoluto. Eso es una mentira. No es para nada cierto. Gulbahar describe más bien mujeres detenidas contra su voluntad y encarceladas arbitrariamente. En este cuaderno ella anota los nombres de sus compañeras de prisión y las razones de su arresto. Tan pronto como me acuerdo de un nombre lo anoto. Alia, encerrada porque viajó a Turquía. Fátima, 52 años, traductora de inglés, por eso la arrestaron. Anisam, arrestada por tener en su teléfono la foto de una mujer rezando. Mark Fred, arrestada porque llevaba un fular. Gulbahar Yerilova, por su parte, era la directora de una empresa de importación y exportación. Estaba en China por negocios. Fue puesta en libertad porque tiene la nacionalidad kazaja. Las autoridades de su país presionaron a Beijing para que quedara en libertad. Llevaba 20 años haciendo negocios con China. No soy una terrorista. Soy una mujer de negocios normal y madre de tres hijos. Cuando llegué a casa, mis hijos me dijeron que nunca habían dejado de luchar por mi liberación. Tuve suerte de salir de un lugar como ese, donde me acusaron del terrorismo. Al igual que Gulbahar Yerilova, un millón de uigures viven fuera de China. Algunos de ellos temen un regreso forzado a Xinjiang, ya que la ola de represión liderada por Beijing se extiende ahora más allá de las fronteras. Este es el caso, por ejemplo, de algunos miembros de la comunidad uigure en Francia. Desde hace varios meses, la embajada de China en París se niega a entregarles a los miembros de la diáspora los documentos necesarios para renovar sus documentos de identidad. Una mujer uigura accedió a testificar, siempre y cuando permaneciera en el anonimato debido a las amenazas contra su familia. Afirma ser víctima de chantaje, dividida entre regresar a Xinjiang para obtener su certificado de nacimiento o permanecer en Francia con un permiso de residencia expirado. Prefiero quedarme sin papeles antes que volver y caer en su trampa. Su objetivo es que tengamos que irnos a casa. Luego encontrará una solución para enviarnos a un campo de concentración. Quieren que vuelvan tantos uigures como sea posible. Volver a Xinjiang y ser arrestada es lo que le ocurrió a Gulbar Haitiwagi. Instalada en la región parisina desde hace 10 años, a esta ingeniera su antiguo jefe le tendió una trampa en diciembre de 2016. La llamó muchas veces y le pidió que regresara a China para firmar los papeles para recibir su pensión. Gulbar Haitiwagi lo hizo. En ese momento, nadie sabía de la existencia de estos campamentos. No dejó de llamarla durante una semana. Tenía un tono muy duro. Le dijo, ven, no tienes otra opción. Vuelve, tienes que firmar tus papeles. No podemos esperar más. Tienes que venir. Tomó sus tiquetes de avión por dos semanas. Se suponía que volvería el 10 de diciembre. A su llegada a China le confiscaron el pasaporte. Su esposo y sus dos hijas perdieron todo contacto con ella. No recibieron noticias suyas, sino hasta seis meses después. Fue muy duro. Y luego, en junio o julio de 2017, seis meses después, mi tía nos llamó y nos dijo que mi mamá estaba en un campamento de reeducación. Creo que dijo, está en reeducación, en un curso o en el colegio. Pero no estábamos cerca de darnos cuenta de lo lejos que eso iba a ir y de que duraría tanto tiempo con esos campamentos y esas miles de personas detenidas. No nos imaginábamos algo así. Por ahora, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia dice que no puede hacer que su madre vuelva, ya que es la única que no tiene la nacionalidad francesa en la familia. Pero sus seres queridos no pierden la esperanza. Hoy reciben la visita de un uigur que viene de Finlandia. Desde hace algunos meses, Almurat Harry recorre el mundo para encontrarse con la diáspora. Durante dos años, los padres de este médico general, ambos funcionarios uigures, estuvieron encerrados en un campamento. Luego, fueron puestos en libertad bajo arresto domiciliario. Pero Almurat no paró de luchar. Se convirtió en uno de los portavoces de su comunidad. Creo que es importante que compartamos nuestras experiencias y nos apoyemos mutuamente. Que mostremos nuestra simpatía y que mostremos que no estamos solos. Si nos unimos, seremos más poderosos. Almurat Harry se fue de Xinjiang cuando tenía 19 años. Actualmente, a sus 35 años, vive en la periferia de Helsinki, con su esposa, uigur también, y sus dos hijas. Nos gusta mucho vivir aquí. Nos sentimos como en casa. No por la cultura, sino porque aquí somos libres. Vivimos dignamente. Se nos respetan nuestros derechos. Su último viaje a Xinjiang fue en el verano de 2016. Esa fue la última vez que vio a sus seres queridos. Miren, tengo algo que mostrarles. Es una foto mía. Soy yo, con mi amada esposa. Estamos vestidos con ropa tradicional uigur. Esta foto fue tomada la última vez que visitamos a nuestros padres en la ciudad de Turpan. Como sabe que su pueblo está en peligro, el año pasado creó una asociación para identificar a las víctimas de los campamentos de reeducación chinos. Quería que el mundo supiera lo que le pasa a mi pueblo, a mis padres. En este video hace un llamado a todos los uigures que conocen a personas encerradas para que testifiquen. En pocos días, recibió cientos de mensajes. Miren, hay tantos. Incluso puedo hacer así. Y no para. Hay cerca de 400 videos y testimonios. Como esta pequeña que no volvió a tener noticias de su padre. O este joven estadounidense. Ayúdenme a liberar a mi padre de los campos de internamiento chinos. Es un famoso redactor uigur. Está detenido desde diciembre de 2017. Y esta información me la han confirmado varias fuentes. Veo que no estoy solo. Me entristece porque se puede sentir su dolor. Lucho exactamente la misma batalla. Tengo el mismo dolor dentro de mí y se puede sentir su dolor. Eso saca las emociones a flote. Perdón. Al Murat también organiza regularmente manifestaciones para alertar a la opinión pública. Ese día, uigures de toda Europa vinieron para encontrarse con Al Murat en Helsinki. Buenos días a todos. Bienvenidos y gracias por haber venido. En sus manos, una bandera prohibida en China. La del Turkestán Oriental. Turkestán Oriental. Este es el nombre que los uigures dan a su región. Algunos uigures creen que la supervivencia de su pueblo debe lograrse mediante la independencia de su territorio. La China comunista administra la provincia desde 1949. ¿Esa es la solución? Al menos eso es lo que nos gustaría, porque en el siglo XX ya fuimos independientes. En 1933 por primera vez y luego en 1944. Así que no somos un país que nunca haya sido independiente o que nunca haya podido tener su propio gobierno. Sabemos cómo hacerlo. Para ellos es una cuestión urgente, porque todos en esta comitiva tienen un padre, una hermana o un amigo encerrado. Erkin Jacob vive en Europa desde hace nueve años. Al parecer su sobrino, que se quedó en Xinjiang, fue enviado a un campamento. Nos sentimos realmente, ¿cómo decirlo?, débiles e indefensos. Hay muy pocos de nosotros como lo han visto. Hay pocas personas que puedan ser la voz de nuestro pueblo que está sufriendo extremadamente. Se están muriendo. No estoy exagerando. Todos los que están aquí, Almurat y los demás, prometen seguir llevando la voz de su comunidad a todas partes, para nunca abandonar a sus seres queridos, víctimas del mayor internamiento masivo del siglo XXI. Hasta aquí esta emisión de Reporteros, el documental en France 24. Recuerde que si les gustó este reportaje, puede verlo nuevamente a través de nuestra página web, france24.com. Hasta una próxima oportunidad.